Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. El Ministerio de Educación le da la más cordial bienvenida a este espacio académico denominado Diálogos Pedagógicos, espacio creado para docentes y estudiantes de la formación inicial docente, que permite difundir diversas acciones formativas vinculadas a la implementación curricular. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es los estándares de la formación inicial docente, componentes claves para evaluar la progresión de las competencias del perfil de egreso, esto en el marco de los diseños curriculares básicos nacionales 2019-2020. Debo manifestar también que tendremos la participación de nuestra especialista Gina Patricia Paz Guamán, quien que integrará la labor de comentarista de este evento. Siguiendo con la programación, tenemos ahora la presentación de nuestros expositores, a quienes les agradecemos, nos acompañan esta tarde. Tenemos la grata presencia de Liriama Velasco Taipe, es profesora de educación primaria con estudios de maestría por la Universidad Cayetano Heredia. Ha sido también coordinadora del programa de estándares de aprendizaje del CINEACE, así como coordinadora pedagógica de la elaboración del Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado en el año 2016. Ha formado parte del equipo técnico del Consejo Nacional de Educación y más recientemente fue directora general de desarrollo docente del Ministerio de Educación. Actualmente es consultora pedagógica en proyectos de fortalecimiento de competencias docentes en GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También nos acompaña Alan Paul Silva, es profesor de comunicación con estudios de maestría en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en currículum, evaluación de aprendizajes y diseño curricular. Ha formado parte del equipo que elaboró la propuesta de comunicación del Currículo Nacional de Educación Básica y también ha sido responsable de la construcción de los DCBN 2019-2020. A continuación, le vamos a dar la palabra a nuestra comentarista Gina Paz Guamán, para que nos brinde el marco general de este evento. Buenas tardes, estimados participantes y ponentes del webinar, los estándares de la formación inicial docente, componentes clave para evaluar la progresión de las competencias del perfil de egreso. Recordemos que el perfil de egreso de la formación inicial docente está compuesto por cuatro categorías curriculares, dominios, competencias, capacidades y estándares, siendo esta última una nueva categoría curricular que está presente en los diseños curriculares básicos nacionales de la formación inicial docente, para contribuir a la mejora de la calidad del desarrollo profesional docente. Hoy tengo el gusto de participar como comentarista en este webinar que cuenta con la presencia de dos expertos en el campo de los estándares, Niriama Velasco y Alan Silva, quienes nos presentarán los estándares de la formación inicial docente, a través del cual nos darán claridad para responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante contar con estándares en el currículo? ¿Qué desafíos plantea su implementación? ¿Qué relación hay entre los estándares y los cursos y módulos del DCBN? ¿Cómo los estándares favorecen la práctica pedagógica del docente formador en la planificación, en la conducción y evaluación, para hacer posible el desarrollo de las competencias profesionales? Muy bien, adelante con nuestros ponentes. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a la dirección de formación inicial docente del Ministerio de Educación por la invitación. Bueno, hoy voy a abordar sobre los estándares la formación inicial docente y traigo a este espacio mi conocimiento, experiencia y reflexión como elaboradora, formadora y gestora de procesos de elaboración de estándares educativos nacionales desde la educación básica y la educación superior. Es importante señalarles, como ya lo ha dicho Gina Paz, ¿no? Hemos, nosotros en coordinación con la DIFOIT y con Alan Silva, que va a ser la siguiente exposición, ¿no? Recogimos información de docentes y directivos de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica sobre lo que sabían de los estándares, ¿no? Su importancia, sus dificultades para comprenderlos y las preguntas que se hacían sobre ellos. Esta exposición intenta abordar no todas las preguntas, pero sí las que consideramos relevantes o las que aglutinan varias. Y tiene como propósito, como muy bien lo ha señalado también Gina, es abrir el diálogo, la discusión sobre esta nueva herramienta curricular, que lo que busca es promover la transformación de las prácticas de enseñanza y evaluación en la educación superior pedagógica. Una de las primeras preguntas, siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Una de las primeras inquietudes que salen las encuestas recogidas tiene que ver con las razones de por qué, por qué se incluyeron estándares en el currículum de la formación inicial docente. Aquí he intentado resumir, ¿no?, algunas de las razones claves más importantes que los he extraído del diagnóstico curricular que ha hecho la DIFOID para poder construir los diseños curriculares nacionales. Estos los puedo resumir en estos siguientes puntos. Primero, las evaluaciones, ¿no?, que se han realizado a los desempeños docentes reportan bajos niveles, dando señal de una profunda brecha entre el currículum prescrito, el implementado y el evaluado, ¿no? O sea, ahí hay una brecha importante entre estos tres currículums, ¿no?, el que está prescrito, el declarado, el que está implementado y el evaluado. Una de las razones, ¿no?, una de las razones de estos bajos desempeños docentes atribuidas a la brecha tiene que ver con la falta de claridad del currículum prescrito, ¿no?, una de las razones. Estamos colocándolo, ¿no?, porque el tema del desempeño docente es multidimensional, ¿no?, pero una de las razones que se atribuye es a la falta de claridad que tiene este currículum prescrito para describir con precisión las competencias profesionales docentes que debemos de garantizar en la educación superior pedagógica. Otra de las razones que se le atribuye al currículum prescrito es la amplitud, densidad y desarticulación de la propuesta curricular, la cual no facilita la implementación. A esto se suma la necesidad de tener que alinear el currículum con la identidad, el saber y las prácticas de la profesión docente que el Perú necesita, que fue señalado en el marco del buen desempeño docente. Y también a responder a las demandas de aprendizaje de los estudiantes de educación básica señalados en el currículum nacional aprobado en el 2016. Esto exige replantear, primero, la naturaleza de los procesos pedagógicos en las escuelas y a la vez da contexto a la nueva función social y a la tarea pedagógica de la profesión docente. Todo lo cual se traduce en una fuerte necesidad de contar con criterios de calidad claros y compartidos sobre las finalidades del currículum de la formación inicial docente para orientar el sistema educativo. Por favor, siguiente. También en las inquietudes recogidas podemos identificar algunas preocupaciones que están en torno a preguntas sobre, por ejemplo, los estándares, quieren homogenizar la educación, de la educación superior pedagógica. Todos los estudiantes deben lograr lo mismo. ¿Dónde queda la diversidad? Esas son preguntas como recurrentes y frecuentes que podemos recoger. Cuando leemos la investigación respecto a estos temas de implementación de estándares en los sistemas educativos, Casaus nos dice, por ejemplo, es común en países de la región, o sea, Latinoamérica, el solo término estándar despierta rechazo, ya que sugiere estandarización e intentos de control u homogenización de la profesión y su práctica. Además, señala que específicamente en el campo de la formación inicial docente se teme que la introducción de estándares reduzca la autonomía de las instituciones formadoras con el consecuente empobrecimiento de la diversidad. Es importante señalar que este temor se explica, ¿no?, según las investigaciones sobre estas connotaciones que tiene el término, se explica en la etimología, ¿no?, y las connotaciones que se dan al término estándar y que se asocia con subordinación del campo educacional a intereses privados y de desarrollo económico o a la asimilación de lo educativo a la lógica de la producción industrial. Sin embargo, es importante señalar que los estándares no estandarizan a los estudiantes ni dejan de lado la diversidad. Los estándares contribuyen, promueven en tener un norte común. Son como los anteojos, ¿no?, que nos ponemos todos o que nos pondremos todos para poder observar e interpretar los aprendizajes de los estudiantes de docencia que buscamos desarrollar. Para poder entrar un poco más en este tema, voy a abordar el significado de lo que es los estándares y los diferentes tipos de estándares que también hay en los sistemas educativos. La siguiente, por favor. Si buscamos en la RAE, ¿no?, el significado de estándar, vamos a encontrar que nos señala que es un patrón, un modelo, una norma para evaluar cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Si esta definición lo llevamos al campo educacional, ¿no?, y ahí vamos a entender que el estándar, ¿no?, es una norma, es un criterio para definir el aprendizaje que se espera que todos los estudiantes logren y que busca que sea usado para observar e interpretar el aprendizaje. Aún más precisamente, si nos referimos en el campo profesional, que es ahí donde están los estándares de la formación inicial, se puede definir como aquello que se debe saber y poder hacer en un determinado ámbito, ¿no?, sea profesional o educación, educacional, para ser considerado competente en el mismo, ¿no? Si ustedes observan en la diapositiva, he subrayado las palabras saber y poder hacer. ¿Por qué? Es importante, como lo señalan varias investigaciones, ¿no?, que los estándares no sólo se pueden referir a los conocimientos declarativos, sino también a la preparación práctica. Aspecto de la formación que ha probado ser crucial en la predicción de su posterior desempeño profesional docente, ¿no? Estas referencias sobre estas investigaciones podemos encontrarlo en Brow, en Corder, en Darlene Hammond, ¿no?, de la investigación que hace en el 2006. Es importante para poder comprender un poco más y poder, ¿cómo se llama?, tener mayores elementos para establecer un juicio sobre los estándares, poder saber sobre sus orígenes, ¿sí? Entonces, un poquito decirles, no voy a poder explayarme en todo esto por el tema de los tiempos, pero es importante saber que los estándares educativos nacen en los años 80, ¿no? Hay un fuerte movimiento de introducción de estándares educativos en los sistemas educativos de diferentes países y estos estándares nacen en el hemisferio norte, ¿no?, en países con una educación descentralizada y se identifican según la literatura especializada en dos corrientes de estándares, ¿no?, que aquí en esta diapositiva he tratado de resumir. Primero, hay estándares que definen cómo se entiende la buena docencia, la buena práctica docente, que se valore en ella, es decir, definen qué debe saber, deben hacer y valorar un docente, ¿no? En la literatura sobre estándares, a estos estándares se les denomina estándares de contenido o estándares de currículo, ¿sí? En esta corriente, la etimología del término estándar refiere a estandarte, ¿no? Aquí les he traído una figura, ven ahí la banderita, ¿no?, que es el símbolo, es el estandarte, ¿no? El estandarte viene a ser un emblema, ¿no?, en torno al cual se congregaban las filas de un ejército en una batalla que permitía a los soldados identificarse como miembros del mismo, ¿no? Y poder ser ese emblema un referente que guía y orienta el camino de toda esa tropa. En ese sentido, el estándar de contenido o estándar curricular, también podemos encontrarlo así, en el ámbito educativo está visto más como una expectativa, ¿no? Una expectativa de aprendizaje que orienta a los actores educativos en relación a la pregunta, qué deben saber y poder hacer, en este caso, los estudiantes de docencia, ¿no?, los futuros docentes. Otra corriente está en relación a los estándares de desempeño, ¿no?, que definen cuán es suficiente bueno el desempeño que surge en el ámbito de la evaluación, ¿no?, sobre todo en el ámbito de las evaluaciones de sistema o evaluaciones nacionales, ¿sí? A través de las evaluaciones de estos estándares podemos representarlo, ¿no?, como una vara, ¿no? Una vara, por ejemplo, ahí les he puesto un dibujo para hacer un salto de garrocha, ¿no?, que tiene distintos puntos de corte, o sea, tiene distintas medidas para que el salto del atleta sea considerado como aceptable o suficiente, ¿sí? En ese sentido, estos estándares permiten responder a la pregunta, ¿qué tan bien un docente en la evaluación para que tal desempeño sea considerado aceptable o suficientemente bueno, ¿sí? Entonces, ese es el estándar que podría relacionarse con esta vara. Entonces, hay dos corrientes de estándares. Los estándares como norte o estandarte, ¿no?, que son los estándares de contenido o de currículum, y los otros estándares como punto de corte o representando una vara que define el aprendizaje que se considera suficiente. La siguiente, por favor. Es importante considerar que uno de los grandes debates que hay en los estándares es que estos muchas veces no están alineados, ¿no? Los estándares de contenido van por un lado, o sea, el currículum dice unas expectativas, y los estándares de la evaluación nacional dicen otras expectativas, comunican otras expectativas, y entonces no están alineados, sino conversan entre sí, ¿no? Ese es uno de los grandes debates, dilemas que hay en el mundo de los estándares. Finalmente, lo que ocurre en la práctica, ¿no?, es que los estándares de evaluación, al ser masivos, porque son evaluaciones nacionales, sean muestrales o a veces censales, se convierten en estándares curriculares, porque la gente, ¿no?, o sea, los actores educativos, los ven como aquellos aprendizajes. Si esa evaluación evalúa tales aprendizajes, esos son los aprendizajes que mejoran, ¿no?, o que son los más importantes, ¿no? Finalmente se debe de enseñar, haciendo una reducción del currículum, ¿no? Esto todavía, las consecuencias de la reducción curricular, haciendo que el sistema solamente pueda mirar ciertos aprendizajes que llegan a través de estas evaluaciones, ¿no?, lo que hacen es que tenga fuertes consecuencias en el sistema educativo, ¿no? En ese sentido, es importante, ¿no?, que podamos contar con un sistema articulado de estándares de contenido y de desempeño, en el que se definan expectativas y a la vez niveles de logro sobre el desempeño, con la finalidad que la evaluación no solo señale cuántos logran o no el estándar, ¿no? O sea, no nos interesa saber cuántos logran y cuántos no lo logra, ¿verdad? Ahí nos quedaríamos en una parte muy restrictiva, sino principalmente cuán lejos y cuán cerca están, ¿no?, qué saben hacer los estudiantes respecto a la expectativa o al estándar, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de ayudarlos y promover su avance, su mejora o su desarrollo, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente. Es importante, ¿no?, señalar que hay países, ¿no?, que definen o describen solo un nivel de logro, ¿sí? Hay un modelo de estándar en el que solo, ¿no?, se define un nivel de logro, dando origen así a dos categorías de desempeño, ¿logra el estándar, no logra el estándar. O también hay otros modelos donde se describen niveles crecientes de dominio de las competencias, ¿sí? En el Perú se ha optado por la segunda opción, es decir, describir estándares curriculares o de contenido de la formación inicial docente a través de estándares en progresión o también llamados mapas de progreso, cuya característica principal es que unifican en un mismo instrumento la noción de estándar y la noción de competencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por un lado, definen una expectativa sobre lo que deben saber, valorar y saber hacer los docentes en su formación inicial y se unifica la noción de competencia entendidas como desempeños complejos que articulan conocimientos, habilidades, actitudes en la actuación en contexto, ¿estamos? Entonces, este modelo de estándar que eligió el país está relacionado con estas razones que, por un lado, define una expectativa sobre lo que deben saber, saber hacer y valorar los futuros docentes y, por otro lado, porque unifica la idea de competencia como un aprendizaje, un desempeño complejo en contexto, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Detrás de este modelo elegido hay varios conceptos o principios en este diseño de la herramienta, ¿no? Uno primero tiene que ver con el entendimiento sobre el aprendizaje, ¿no? Y acá he intentado resumir porque esto nos podría llevar a desarrollar otro webinar, ¿no? Y tiene que ver con que se entiende el aprendizaje como un proceso continuo de permanente mejora, ¿no? No como compartimentos estancos, sino que el aprendizaje se da, ¿no? Se da continuamente a lo largo de la vida, ¿no? Y está en permanente mejora. Y que para monitorearlo, ¿no? Que es el trabajo que nos toca a los maestros, es necesario tener claridad de cómo se progresa en ese aprendizaje en un campo específico de... ¿no? Un segundo principio que sostiene este modelo tiene que ver con que reconoce la diversidad de logros, ¿no? En una competencia determinada, según las evidencias sobre este desarrollo de esta competencia, señala que los estudiantes se encuentran en diferentes niveles de competencias. O sea, quiere decir que los estudiantes tienen diferentes ritmos y estilos, ¿no? Que los llevan a ubicarse más lejos o más cerca de la expectativa. En ese sentido, ¿no? Hay dos principios que sostienen este modelo. Uno tiene que ver con la progresión y otro que tiene que ver con la atención a la diversidad en el aprendizaje. Siguiente, por favor. Otro principio clave, ¿no? Tiene que ver con que el modelo sostiene que para poder apoyar el aprendizaje de un estudiante es fundamental realizar una evaluación formativa, ¿no? Entonces, sobre la base de este modelo hay una concepción de evaluación formativa. ¿Qué significa eso? Una evaluación que le permita mejorar, ¿no? Que lo retroalimente y que le muestre dónde están sus fortalezas y sus debilidades en relación a la expectativa de aprendizaje, en relación al estándar, ¿no? Al nivel esperado. Entonces, como podemos ver, aquí la evaluación cobra otro significado, ¿no? Es un significado relacionado a que la evaluación está al servicio de la mejora del aprendizaje, ¿no? Y que además es un proceso intrínseco a los procesos de enseñanza y aprendizaje. No un evento que sucede al final y que es principalmente sumativa, ¿no? Entonces, ahí tenemos una concepción distinta de aprendizaje que está sobre la base de este modelo de estándares en progresión. Aquí, en la siguiente, por favor, les he traído, he resumido, ¿no? Porque también la evaluación formativa nos podría llevar varios webinars, ¿no? Entonces, he tratado de resumir cinco principios claves, ¿no? Estoy dejando en las diapositivas todas las referencias, ¿no? De dónde yo he extraído esta información para que ustedes puedan poderlas googlear y poderlas bajar para que las puedan leer, ¿no? Primero, si la evaluación está entendida como formativa, significa que promueve primero un compromiso hacia las finalidades o expectativas de aprendizaje y un entendimiento compartido de los criterios según los cuales se van a evaluar, ¿no? O sea, todos los actores educativos, todos los docentes, los estudiantes, los gestores, ¿no? Tienen un compromiso hacia estas finalidades que se describen en el perfil de egreso, en las competencias, ¿no?, del perfil de egreso para poder todos contribuir al desarrollo y a la mejora hacia el logro de ese perfil. También, otra característica, otro principio de esta evaluación formativa, tiene que ver con que señala que para dar lugar a un aprendizaje efectivo, los estudiantes necesitan comprender, ¿no?, en qué consiste, en qué consiste, necesitan comprender en qué consisten las expectativas de aprendizaje y querer lograrlas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa un involucramiento de los estudiantes respecto a saber cuáles son las expectativas que se tienen sobre su desempeño, ¿no?, comprenderlos profundamente para poder autorregular sus procesos de aprendizaje hacia esas expectativas, ¿no? Los estudiantes, ¿no?, también lo que señala esta evaluación formativa, que necesitan enfrentarse a situaciones reales o simuladas de la práctica pedagógica en contexto, ¿no?, solo ahí ellos van a poder poner en juego un conjunto de recursos, ¿no?, como conocimientos, habilidades, prácticas pedagógicas, para poder resolver esa situación, que es una situación que van a vivirla en su desempeño laboral profesional, ¿no? Entonces, es una situación en contexto, ¿no?, está situada. Otro de los principios que dice la evaluación formativa implica la toma de decisiones en base a evidencias, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder mejorar esos aprendizajes. Y cómo se mejoran esos aprendizajes, dando retroalimentaciones, ¿no?, sobre la base de estas evidencias, es decir, del lugar en el que se encuentran los estudiantes, ya sea muy cerca, en el nivel, ¿no?, muy por... para poderlos ayudar, ¿no?, dándoles soportes, recomendaciones, con los andamiajes, ¿no?, y llevarlos a que puedan avanzar, dar pasos hacia adelante hacia el logro del expectativo. Entonces, uno de los principios que están sobre la base de los estándares en progresión que están en el currículum de la formación docente inicial tiene que ver con el que se tiene sobrevaluación, ¿no?, y en este caso tiene que ver con una evaluación formativa. Muy bien, la siguiente, por favor. Ahora, estos principios que les he explicado, ¿no?, en base al modelo elegido, y sabiendo que estamos, cuando hablamos de estándares, en el caso del currículum, estamos hablando de estándares de contenido, estamos hablando de estándares curriculares, así lo voy a encontrar en la literatura, y que son distintos, pero que tienen que articular, ¿no?, con los estándares de desempeño que están más bien en el lado de la evaluación de sistema, ¿no? Entonces, si vemos, y hemos visto de estos principios que tienen que ver con entender al aprendizaje como un proceso complejo, ¿no?, que además se desarrolla permanentemente, y que el aprendizaje responde a diferentes ritmos y estilos según los estudiantes, ¿no? También hemos hablado de la evaluación formativa. Podemos mirar cómo estos principios se pueden traducir en la organización y en las definiciones que utiliza el currículum de la formación docente inicial, ¿no?, en el currículum, ¿no? Yo he tratado de resumir en este gráfico cómo se han definido los elementos, por ejemplo, los estándares se construyen en base a las grandes finalidades del currículum, que son las competencias profesionales, profesionales, docentes, ¿no?, que se buscan desarrollar a lo largo de la formación y que se describen en el perfil de egreso de la formación docente inicial. En base a esa competencia, por ejemplo, acá tenemos la competencia 12, que tiene que ver con investiga, aspectos críticos de la práctica docente, utilizando diversos enfoques y metodologías para promover una innovación, ¿no?, en base a esta competencia, a esta finalidad, se han identificado los atributos de estas competencias, ¿no?, y se han identificado cuatro atributos de calidad, ¿no?, cuatro recursos que les denominan capacidades, ¿sí?, y que dan cuenta de entendimientos, de valores, de prácticas pedagógicas que se ponen en juego cuando el estudiante hace investigación, ¿no?, los cuales, estas capacidades, se describen de forma holística, no de forma dicotómica ni fragmentada, sino de forma holística, porque lo que comunica es justamente que todos estos procesos se articulan en un desempeño complejo, ¿verdad?, entonces, y se describen de manera articulada y holísticamente en tres niveles de desarrollo, el nivel uno, el nivel dos, y el nivel destacado, que a su vez estos niveles son expectativas, ¿no?, son expectativas que se esperan que se puedan lograr a finales del quinto ciclo y del décimo ciclo y un nivel sobresaliente o destacado que, como se llama, está en relación al ciclo 10, el cual, además, se articula con la formación docente en servicio en una lógica de mejora continua a lo largo de la trayectoria profesional. Es decir, lo que nos está comunicando es que el desarrollo de las competencias profesionales no terminan en la formación docente inicial, sino continúan, se profundizan, ¿no?, siguen niveles de mayor complejidad a lo largo de toda la trayectoria docente. Muy bien. ¿Qué cambios, no? Hay un conjunto de preguntas que hemos recogido en la encuesta que están referidas a qué cambios implican tener estándares curriculares en el sistema de la formación inicial docente, ¿no? Y acá podríamos decir, ¿no?, en una palabra, que implican un cambio de visión, ¿no? Un cambio de visión respecto al currículum, por ejemplo, ¿no? No es un currículum que describe todo, sino es un currículum que pone el foco en lo central, ¿no? Este currículum se organiza, se articula en base a un perfil de egreso con un conjunto de competencias. Todo el currículum gira alrededor del desarrollo de esas competencias, del desarrollo de esas finalidades, ¿sí? Un cambio de visión respecto a la enseñanza, ¿sí? Eso también comunican los estándares. ¿Por qué? Porque la enseñanza se debe de orientar al desarrollo de comprensiones profundas, ¿no? No a conocimientos declarativos aislados, ¿no? Sino habilidades de orden superior que, en resumidas cuentas, tienen que ver con el desarrollo de competencias, ¿no? O sea, con la capacidad que tiene la competencia profesional de este sujeto que va a permitir resolver problemas de la práctica pedagógica. Otro cambio de visión tiene que ver con la evaluación, como ya lo señalé, ¿no? Debe ser eminentemente formativa, ¿no? Y esto es un cambio en la manera como vemos a la evaluación. Entonces, la evaluación se ve como un medio para la mejora, ¿no? Me ayuda a definir criterios, me ayuda al diseño de tareas de evaluación, me ayuda para la retroalimentación formativa permanente que me va a permitir que el estudiante avance hacia la expectativa, ¿no? También hay un cambio de visión en el aprendizaje, ¿no? O sea, todo el aprendizaje que desarrollamos está en relación a estas competencias profesionales que requerimos desarrollar. No al aprendizaje fragmentado, puntual, declarativo, memorístico, ¿no? No. Sino está centrado el aprendizaje en el desarrollo de competencias. También implica un cambio en relación al rol de los profesores, ¿no? Se requiere profesores como profesionales autónomos, ¿no? Que toman múltiples decisiones, porque ahora el currículum lo que te señala es la expectativa hacia dónde hay que ir, pero hay un conjunto de decisiones que los docentes de manera colegiada, ¿no?, tienen que tomar, ¿no?, para justamente llevar a los estudiantes hacia esa expectativa. Entonces, se requiere de mucha autonomía profesional por parte de los docentes. Y, finalmente, también hay un cambio de visión sobre el rol que tiene el Estado con los profesores, ¿no? No debe decirles el qué hacer, ¿no?, o el cómo se hace, sino debe de darles soportes para que ellos mismos puedan tomar mejores decisiones pedagógicas en función de las expectativas de la formación profesional. ¿Qué otro cambio implica, no?, el tener estándares curriculares? Es que los estándares se convierten en marcos de referencia para la enseñanza y la evaluación. ¿Qué significa eso? Significa que, desde la enseñanza, los estándares dan un nuevo sentido, ¿no?, al diseño, al diseño de la planificación, ¿no?, al diseño de situaciones, ¿no?, de la práctica, a situaciones de aprendizaje, ¿no?, al diseño de tareas auténticas, ¿no?, sobre el aprendizaje que se busca lograr. También, en el marco de la enseñanza, sirven de referencia para articular y otorgar sentido a las unidades específicas y a la trayectoria entre ciclos y años de estudio, ¿no?, por ejemplo, pueden haber distintos módulos, espacios formativos, ¿no?, cursos, etcétera, pero lo que ayuda los estándares es poder articular todos esos ciclos, esa organización, ¿no?, y a los diferentes actores para orientarlos hacia dónde vamos, ¿no?, cuáles son aquellas competencias que necesitamos desarrollar y en qué niveles de desarrollo. Entonces, nuevamente, es el marco para poder orientar, ¿no?, como decían, como les daba la metáfora, orienta, ¿no?, a todo el batallón, hacia dónde debe venir. Y, finalmente, como marco de referencia para la evaluación, ¿qué es lo que nos permite, ¿no?, nos permiten los estándares construir, ¿no?, tener una referencia sobre las dimensiones para construir criterios que van a ser explícitos, estables y descriptivos, ¿no?, así como para definir las expectativas y definir los niveles también, ¿no?, cuando trabajamos con rúbricas, por ejemplo, para poder definir el nivel aceptable, bueno, destacado, según sea el caso. Y también para orientar sobre el qué evaluar, no necesariamente el cómo, porque el cómo es súper amplio, pero sí sobre qué hay que evaluar, qué es, cuáles son esos atributos de calidad, ¿no?, importantes que hay que observar, que hay que interpretar para poder saber en qué nivel se encuentran los estudiantes. Y, finalmente, dan una señal clara para evaluar desempeños y actuaciones complejas, ¿no?, sobre la práctica pedagógica. Muy bien. Y había una pregunta que también recogimos que tenía que ver con qué no son los estándares, ¿no? O creo que esto lo reflexionamos ya con la DIFOID, ¿no?, en la discusión que teníamos para construir esta, el contenido del webinar, que tiene que ver con dejar claro qué no son los estándares, ¿no? Primero, no son instrumentos exhaustivos, sino más bien ilustrativos de la práctica docente que valoramos, ¿no? Ahí describen cuatro atributos, ¿no?, importantes de calidad que tenemos que todos considerar para poder orientar el sistema hacia desempeños de calidad, ¿no?, desempeños profesionales de calidad. Entonces, no son exhaustivos, no dicen cómo enseñar ni cómo evaluar, ¿no?, dan completa libertad metodológica para poder los docentes crear, elegir diferentes metodologías para poder lograr la expectativa, ¿no? Entonces, no dicen cómo enseñar ni cómo evaluar, ¿sí? Está centrado en el qué deben aprender los estudiantes, qué se valora como aprendizaje. No son una expresión de todos los conocimientos, habilidades que podrían lograr los estudiantes en un determinado curso, ciclo o año determinado, ¿no? No es, no dice todo lo que puedan aprender, no, dice cuál es lo innegociable, cuáles son esos atributos relevantes a observar, ¿sí? Entonces, puede ser que aprendan más, por supuesto que sí, pero está, los estándares está centrado en lo relevante, en lo innegociable, en aquello que es importante desarrollar. No supone que todos los estudiantes en un mismo ciclo deban estar en el mismo nivel de desarrollo de competencias, ¿no? No, porque los estudiantes tienen diferentes ritmos y estilos, ¿verdad? Entonces, no en un mismo ciclo todos los estudiantes van a estar en el mismo nivel, de eso no se trata, se trata de ser esa expectativa que va a orientar en relación a cuán cerca o cuán lejos se encuentran los estudiantes y en función de esa, de esa, de esa ubicación que les dé a los chicos, nosotros como docentes les vamos a dar los soportes, ¿no? Para que esos estudiantes avancen, mejoren hacia esas expectativas. Y finalmente, no constituyen listas de cotejo que sirvan para la corrupción de pruebas, ¿no? Bueno, cierro esta exposición señalando que altas expectativas o estándares requieren de altos soportes, ¿no? En ese sentido es importante generar, ¿no? Generar las condiciones materiales de política, de gestión, de formación, ¿no? De los formadores, de formadores, por ejemplo, para comprender a profundidad sobre los cambios que implica la implementación de los estándares en progresión del currículum en la práctica pedagógica en los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. En principio quiero agradecer a Difoit por la oportunidad de participar en este webinar. Siempre para mí es un placer y un honor poder hablar a la formación inicial docente no solo con el equipo pedagógico de la Difoit sino también con los formadores de los distintos institutos y escuelas de educación superior pedagógica y en este caso en esta tarde la alegría es doble porque comparto el espacio con Nidiyama que es una persona con la que hemos venido conversando este y otros temas en los últimos años. mi presentación se titula estándares y currículo en la formación inicial docente y básicamente lo que voy a hacer es desarrollar dos aspectos cruciales de la relación entre los estándares y los DCBNs. En primer lugar lo que voy a hacer es hablar del rol que cumplen los estándares en los diseños curriculares básicos nacionales que se aprobaron y publicaron entre 2019 y 2020 y en un segundo momento lo que voy a hacer es esbozar algunas implicancias pedagógicas que tienen estos estándares en las prácticas de los formadores sobre todo en relación al aprendizaje la evaluación y la enseñanza. De hecho tal y como hemos venido coordinando esto con Nidiyama las dos presentaciones son complementarias y yo para poder ahorrar tiempo dado que la media hora que nos han asignado puede ser un poco corta y un poco tirana voy a tratar de articular y retomar varias de las ideas que ha explicado bastante bien Nidiyama para poder profundizar algunas cosas y ejemplificarlas a partir de lo que sea lo primero que quiero hacer es retomar una de las ideas que justamente acaban de exponerse que tienen que ver con ver a los estándares como una herramienta muy muy potente para poder promover el cambio educativo no creo que eso es crucial y esto es así porque los estándares justamente implican un cambio en la idea de qué es lo relevante y se centran dan una gran centralidad a la idea del aprendizaje lo que en sí mismo constituye una idea renovadora en el ámbito educativo pero también son una herramienta potente para el cambio porque al ser una especie de estandarte como nos explicaba Nidiyama lo que hacen es justamente proponer un norte compartido por todos los docentes a nivel nacional al que todos tendríamos que abocarnos al que todos tendríamos que ir entonces no solamente hay una meta en común un propósito un horizonte que compartimos todos sino además este norte este estandarte nos ayuda a describir aquellos aspectos del aprendizaje de las personas y de su vida profesional en este caso que son los más relevantes ¿no? y entonces ¿qué estamos haciendo con los estándares? lo que estamos haciendo es utilizarlos para empezar a construir a contribuir con un lenguaje compartido por todos los docentes que nos permita comunicarnos y esto es particularmente importante en un país como el Perú donde sabemos que hay muchas diferencias y muchas desigualdades que han hecho que los docentes tengamos puntos de partida distintos ¿no? y comprensiones distintas sobre distintos temas del ámbito educativo pero los estándares lo que nos ayudan es a establecer consensos y obviamente si nos podemos comunicar y entender podremos trabajar colectivamente en alas de la transformación del sistema educativo idea rectora que es importante tener en cuenta y en cuanto a la transformación y el cambio educativo Melissa por favor si me ayudas con la siguiente diapositiva en los últimos tiempos en DIFOI también hemos vivido una transformación una reforma de la formación inicial docente en el marco de un conjunto de reformas que ha venido promoviendo el Ministerio de Educación justamente en los últimos años y esta reforma por supuesto que tiene distintas aristas tal vez una de las más importantes es el cambio curricular como decía hace un momento tenemos un nuevo currículo este nuevo currículo tiene como gran propósito el desarrollo del perfil de egreso de la formación inicial docente que describe al docente que queremos para este país si ustedes se dan cuenta una de las palabras claves en las que yo voy a insistir a lo largo de esta presentación es la articulación que digamos lo que hace es buscar una salida frente a los problemas de fragmentación desarticulación y atomización que ya nos explicaba Liriam hace un momento nosotros más bien hemos partido de la idea de tratar de articular este perfil de egreso de la formación inicial los referentes que ya tiene el sistema educativo y lo hemos hecho a partir de una visión del sistema educativo como sistema digamos teniendo en cuenta las perspectivas de todos los actores y al tenerlos en cuenta descubrimos que habían efectivamente muchos referentes muchas políticas pero fundamentalmente nos hemos abocado a dos desde la mirada del aprendizaje del aprendizaje para la vida expresada en las competencias creemos que es importante tener en cuenta el currículo nacional de la educación básica porque ahí se describen los aprendizajes que tenemos que lograr con los estudiantes de la educación básica y por lo tanto si nosotros estamos formando docentes que van a tener que desarrollar ya en su en su ejercicio profesional estos aprendizajes junto con los estudiantes de básica lo importante será tenerlo como un punto de partida no como un punto de llegada porque sabemos que la formación inicial docente es más amplia que el currículo vigente y tendría que habilitar a los estudiantes de docencia para poder entender y trabajar con este currículo o con cualquier documento curricular en el futuro y por otro lado desde la enseñanza uno de los documentos esenciales es el marco de buen desempeño docente porque ahí se describe la visión de la docencia que queremos para el país y esta visión obviamente implica un cambio de paradigma en el que empezamos a ver al docente como un profesional es decir como una persona que reflexiona que toma decisiones importantes que obviamente impacta en la vida de los estudiantes que tiene a su cargo entonces además el marco de buen desempeño docente lo que hace es describir en qué consiste ser un buen docente y era uno de los referentes que nos permitía a nosotros desde la formación inicial poder articularnos a la formación en servicio desde una mirada más desde el desarrollo profesional docente y lo que obtuvimos a partir de esta visión de sistema fueron 15 competencias 15 competencias profesionales docentes seguramente la mayoría de ustedes ha visto 12 de ellas porque son las que aparecen en la mayoría de los diseños curriculares pero hay que tener en cuenta que hay 3 que corresponden a los docentes bilingües porque en el contexto de la AIB es necesario desarrollar estas competencias comunicativas que entiendo han sido materia de un webinar anterior Melissa si me ayudas por favor con la siguiente diapositiva entonces lo que hicimos con el perfil de egreso y las competencias que lo componen es reflexionar sobre la naturaleza misma de estas competencias como nos decía Liriama son aprendizajes para la vida y en el caso de la formación inicial docente son aprendizajes para la vida profesional con lo cual estamos hablando de aprendizajes que no se van a desarrollar y consolidar en un ciclo o en dos y que probablemente al término de la formación podremos haber alcanzado digamos los grandes pilares eso es lo que aspiramos a desarrollar pero junto con la formación durante los 5 años terminan esos 5 años no es que ya se resuelve el asunto de la formación esta formación se prolonga y ya cobra un nuevo sentido en la formación en servicio los docentes siguen aprendiendo ya en el ejercicio profesional de la docencia entonces era importante tener en cuenta este aprendizaje este proceso que lea BESUP que es una especialista en formación docente que se denomina de larga duración para poder ver cómo es que podemos describir aquello que esperamos en distintos momentos de la formación en distintos tramos de la formación y en distintos momentos del desarrollo profesional de estos de estos docentes ¿no? entonces ¿qué fue lo que hicimos? fue justamente utilizar estas competencias que compartíamos con la formación en servicio y como eran elementos compartidos utilizarlos para poder describir estos niveles cada cual más complejo que el anterior lo que obtuvimos fueron cinco niveles del desarrollo de estas competencias y al poder al centrarnos en esta idea de lo compartido lo que queríamos era enviar el mensaje de una articulación digamos profunda entre la formación inicial inicial y la formación en servicio no quiere decir que la formación inicial y en servicio sean lo mismo obviamente tienen sus propias particularidades sus lógicas pero era importante pensar en esta articulación desde lo compartido lo cual es posible ¿no? creo que eso también vale la pena que quede claro y una de las decisiones que se tomó fue que constitutivamente la progresión uno el nivel uno y el nivel dos podían ser los niveles que correspondieran a la formación inicial ¿no? y bueno ustedes si es que revisan los diseños curriculares básicos nacionales van a encontrar con que no hay solamente dos niveles sino un tercer nivel más eso lo voy a explicar en un momento más pero vale la pena tener en cuenta que constitutivamente al menos desde la mirada de diseño que es una mirada inicial una propuesta recuerden que el currículo siempre es una hipótesis de trabajo que se va rearticulando pero desde esa hipótesis desde esa propuesta desde el diseño se decidió pues tener estos dos niveles asociados a la formación inicial docente y lo que hicimos aquí fue partir de el enfoque del desarrollo profesional docente ¿no? pensando en la integralidad de los aprendizajes y de las competencias que necesitamos desarrollar en nuestros docentes obviamente conectándolos con esta idea de la temporalidad porque a lo largo del tiempo y de forma sostenida estos docentes tendrán que ir desarrollando estas competencias y lo que tendríamos que hacer como sistema educativo es un poco retomando lo que decía Liriama brindar estas oportunidades para que estas competencias puedan desarrollarse ¿cómo es que funcionan estas progresiones esta lógica de la progresión de las competencias que llamamos estándares? lo vamos a ver en la siguiente diapositiva Melissa por favor ¿me ayudas con la siguiente diapositiva muy bien? yo aquí he incluido un ejemplo de una progresión en este caso he escogido la competencia 4 que es conduce el proceso de enseñanza ese es el nombre corto de la competencia todas las competencias tienen nombres cortos y tienen una descripción que las acompaña que es el nombre largo lo que llamamos nombre largo y lo que he hecho un poco retomando también el ejemplo que puso Liriama pero con otra competencia es incluir las capacidades también con sus nombres cortos para ver cuáles son estos atributos que componen la competencia nuestros atributos de calidad y estos atributos o capacidades los he pintado de un color para poder reconocer cómo es que se expresan en los distintos niveles de desarrollo de las competencias ¿no? cuando nosotros decimos que los estándares de la formación inicial docente son descripciones de actuaciones orientadas a la complejidad lo que queremos decir es que estas capacidades no se trabajan de forma aislada no es que se trabajen además de forma lineal secuencial de tal modo que en la primera sesión yo trabajo la competencia A que es gestión de interacciones y en la segunda sesión la competencia B que es la de fomento a la comprensión del sentido de las actividades realizadas y las otras dos capacidades las trabajo en la siguiente unidad no se trata de eso una mirada orientada a la complejidad lo que hará será buscar el trabajo y la movilización articulada y combinada de estas capacidades por lo tanto si bien es cierto que los colores nos ayudan a reconocer cómo es que se expresan estas capacidades en el desarrollo de cada uno de los niveles en la descripción de los niveles cierto es también que estos niveles tienen sentido si es que se miran en su totalidad con lo cual sería un error por ejemplo pensar que yo tengo que trabajar el primer nivel o perdón la primera parte que está coloreada en celeste para luego la parte en verde y luego la parte en morada porque esa no es la idea ¿no? la idea más bien es que el aprendizaje está descrito aquí de forma holística y esto quiere decir que está pensada como un todo ¿no? está tomando en cuenta los distintos elementos que además los combina y en las situaciones que yo tenga que plantear para el desarrollo de las competencias tendré que buscar esta articulación ¿no? serán situaciones complejas y auténticas en la medida en que me permitan combinar estas capacidades no siempre podré combinar todas pero la idea es buscar las situaciones que nos permitan justamente trabajar esta idea de la complejidad si ustedes se dan cuenta aquí la lógica del desarrollo de las competencias siempre es cualitativa de tal modo que entre nivel y nivel el cambio no tiene que ver con cuánto más hace el estudiante digamos no es un cambio cuantitativo sino es cualitativo en la medida en que la calidad del desempeño va cambiando ahora lo voy a explicar con un ejemplo mucho más claro pero es importante que se tenga en cuenta eso ¿no? otra cosa que es importante tener en cuenta es que al ser una descripción compleja y holística si bien aquí por efectos de digamos un tema didáctico yo he hecho este yo he pintado estas capacidades y también los niveles lo importante será no solamente ver cómo es que progresan las capacidades porque si ustedes revisan los estándares y es importante que lo hagan y es más es importante que lo hagan de forma colegiada junto con sus colegas en las instituciones de educación superior pedagógica lo importante es ver que el nivel en su totalidad tiene que ser analizado para ver cómo es que va cambiando ¿no? probablemente en algún caso entre nivel y nivel la competencia no tenga un un cambio digamos profundo tan cualitativo pero si yo reviso el nivel en su totalidad voy a descubrir que cada nivel tiene su identidad en el caso del nivel uno que es el nivel que se plantea como una expectativa al quinto ciclo es importante tener en cuenta que esta descripción está orientada justamente a la complejidad aunque en el caso de perdón en el caso del nivel uno y en todos los niveles uno de todas las competencias y de todos los estándares lo que hemos hecho es darle un énfasis especial a los supuestos que involucran el desarrollo de estas competencias quiero decir lo que hemos tratado de hacer es cuidarnos de una mirada muy instrumental de las competencias en la medida en que durante mucho tiempo hemos dicho que las competencias son un saber hacer o están vinculadas al hacer pero no solamente tienen que ver con el hacer no solamente tienen que ver con la actuación estas actuaciones estos vamos a llamarlos haceres tienen que ir acompañados de un conjunto de criterios de conocimientos y de razonamientos que los sustenten de tal modo que si por ejemplo estamos trabajando esta competencia que es la competencia cuatro conduce el proceso de enseñanza yo tendré que encontrar las mejores formas de interactuar con mis estudiantes para generar aprendizajes significativos pero al mismo tiempo lo que tengo que hacer es conocer los criterios los conocimientos y razonar con ellos para poder tomar decisiones de por qué es que utilizo tal o cual interacción en determinado momento del proceso de enseñanza entonces es importante tener en cuenta esa doble mirada de los estándares si bien es cierto además lo que dijo Liriam que los estándares no se tendrían que centrar en el conocimiento hay que reconocer que el conocimiento es uno de los componentes importantes uno de los recursos para poder ser competente entonces creo que esto tiene que quedar claro no es una no es un desarrollo puramente abstracto teórico si nosotros revisamos la descripción de este nivel uno vamos a encontrar que efectivamente se le va a pedir al estudiante que demuestre que puede conducir actividades de aprendizaje justamente desarrollando las interacciones que buscamos en el nivel dos este nivel ya plantea la expectativa hacia el décimo ciclo y lo que encontramos no solamente es digamos una descripción mucho más vinculada a la actuación a una actuación compleja sino ya estamos hablando del hito que marca lo que deberían lograr los estudiantes al término de su formación de hecho si queremos profundizar en esta idea de la complejidad y de cómo es que va cambiando cualitativamente el desarrollo y el nivel que vamos buscando aquí aparece una capacidad una capacidad que no esperamos en el nivel uno porque cualitativamente es muy difícil pedirle a un estudiante en esta competencia que en un primer nivel hasta el quinto ciclo pueda gestionar el tiempo de modo eficiente digamos pero en este nivel dos que justamente plantea la expectativa de los que ingresan de la formación si esperamos que lo logren ahí hay una por ejemplo diferencia cualitativa importante que deberíamos buscar que deberíamos promover en los estudiantes y obviamente eso debería marcar las situaciones que yo voy a ir promoviendo en los distintos cursos y que me van a permitir desarrollar los estándares entonces creo que vale la pena tener en cuenta esta idea de la progresión y del salto cualitativo entre un nivel y otro es una progresión en términos cualitativos siempre y finalmente el tercer nivel del que hablaba hace un momento que aquí es el tercer nivel en verdad es el primer nivel que corresponde a la formación en servicio y que hemos incluido con la finalidad de tener un referente que permita evaluar valorar los desempeños de los estudiantes que superan aquella expectativa que hemos planteado hasta el décimo siglo que lograron más cosas que las que esperábamos que logren los estudiantes que terminan su formación entonces para poder valorar a estos estudiantes destacados lo que hemos hecho es incluir este tercer ciclo y este perdón este tercer nivel y este tercer nivel sirve pues como una articulación entre la formación inicial y la formación en servicio porque así se ha pensado la progresión ¿cómo es que funciona esta progresión en los DCBN creo que con la siguiente diapositiva podemos tener claridad Melissa si me ayudas por favor bien entonces seguramente ustedes han podido ver en alguna presentación este gráfico este gráfico tal vez no es nuevo para muchos de ustedes pero vale la pena retomarlo para hablar de un aspecto sumamente importante que es la articulación del perfil de egreso y del plan de estudios ¿no? el perfil de egreso decíamos y las competencias del perfil se han progresado estas competencias progresadas definen estándares descripciones del desarrollo de estas competencias en dos niveles desde la mirada de diseño son dos niveles ahora voy a retomar esta idea porque hemos incluido un tercer nivel en un momento más pero en principio desde el diseño y por una restricción de diseño hemos tenido que tener en cuenta estos dos niveles para poder diseñar el currículo y estos estándares han servido justamente para orientar la construcción de los distintos cursos a lo largo del trayecto profesional de la formación profesional de estos estudiantes tenemos el nivel uno que es la expectativa del quinto ciclo y el nivel dos que es la expectativa hacia el décimo ciclo esto no quiere decir que los estándares solo sean visibles en el quinto ciclo o en el décimo ciclo la idea es pensar en las sinergias que deberíamos generar para que desde el ciclo uno yo pueda ir contribuyendo con el desarrollo progresivo de estos estándares y los cursos en el ciclo uno en el ciclo dos en el ciclo tres en el ciclo cuatro y en el ciclo cinco son oportunidades que me van a permitir a mí ir desarrollando estos estándares entonces aquí hay algo que también vale la pena decir que no está expresado ahí pero que se desprende de lo que estoy diciendo que es que un trabajo colegiado entre los docentes que se encarguen de todos estos cursos ayudará pues a tener una mirada sinérgica que nos permita ir generando las condiciones para lograr cada uno de los niveles creo que eso vale la pena que quede claro con lo cual cada uno de los cursos incluidos en los estándares no deberían verse de forma aislada nuevamente la palabra clave aquí es la articulación tenemos también otros elementos que forman parte de la organización de los DCBN como por ejemplo los componentes curriculares no hay claramente destaca el componente de formación en práctica investigación y los enfoques transversales los voy a retomar al final de esta presentación pero lo importante será pues pensar cómo es que estos estándares empiezan a relacionarse y tienen sentido justamente en el vínculo con estos otros elementos porque la idea de este DCBN es que es un DCBN que busca las sinergias que se alimenta de las relaciones que yo puedo establecer entre los distintos elementos hasta aquí yo creo que ya hay un poco más de claridad de cómo han sido pensados los estándares para la organización de los DCBN creo que todavía incluso podemos detallar un poco más esta articulación entre el perfil de ingreso y el plan de estudios y para eso le voy a pedir a Melissa que me ayude con la siguiente diapositiva entonces retomando un poco lo que decía hace un momento la palabra clave siempre será la articulación en este caso de las competencias que componen el perfil de ingreso y de los cursos y módulos que forman parte del plan de estudio ¿no? hay una herramienta en todos los DCBN que es vital para poder mirar esta articulación y que es más nos ayuda a tener en cuenta y ser conscientes de cómo se distribuyen las competencias a lo largo de la formación al menos desde los diseños ¿no? y esta herramienta es el mapa curricular que está ubicado en el tercer capítulo en todos los DCBN lo que hace el mapa curricular es presentarnos todos los cursos por cada uno de los ciclos y nos indica cuáles son las competencias que han sido asignadas a cada uno de estos cursos ¿no? no solamente cuáles son estas competencias sino además cuál es el nivel que esperamos al menos desde el diseño que se trabaje ojo que ahí nosotros tenemos una restricción porque nosotros tenemos que optar por un nivel ahora voy a explicar un poco más eso pero quiero que quede claro que desde el diseño tenemos que tomar una decisión sobre uno de los niveles ¿no? justamente porque lo que estamos buscando es promover esta mirada en progresión ¿no? este mapa que decía Liriama para ubicar y para además trabajar una demanda cognitiva a un nivel de exigencia acorde con el ciclo y con el tramo que tiene la formación inicial docente esta herramienta que es el mapa curricular nos permite mirar un doble movimiento vamos a llamarlo así ¿no? el perfil de egreso y las competencias que lo componen como sabemos como ha explicado Liriama son las grandes finalidades de la formación y se expresan en justamente estos estándares ¿no? estos estándares lo que hacen es concretar un poco más ¿no? describir con mayor detalle y hacer evidente cómo es que estas competencias empiezan a construirse a desarrollarse en una secuencia típica y estas competencias obviamente tienen un lugar en cada uno de estos cursos de acuerdo a lo que nos indica el mapa curricular entonces hay un primer movimiento que es el del perfil de egreso y el de las competencias que tiene un lugar en los cursos y al mismo tiempo los cursos y los módulos son espacios formativos son medios o más aún son oportunidades que nos permiten desarrollar progresivamente cada una de las competencias profesionales docentes entonces son dos dos movimientos que se encuentran ¿no? es una doble tensión y lo que estamos haciendo la intención de tener un currículo construido a partir de estándares con con esta mirada de la complejidad con este mapa curricular es revertir un problema que hemos tenido en la formación inicial docente no solamente en el Perú sino en toda América Latina que es claramente la desarticulación entre el perfil de egreso que termina siendo un elemento declarativo que no se condice con lo que se trabaja en el plan de estudios ¿no? y además también hay que tener en cuenta que los currículos pensados desde las asignaturas terminan planteando asignaturas que están completamente aisladas y que no tienen relación ¿no? entonces hemos tratado de superar esa mirada fragmentada y atomizada de la formación inicial docente e ir conectando no solamente los cursos entre sí sino evidenciando cuáles son estos énfasis cuáles son estas grandes finalidades y encontrando relaciones entre ellas para poderlas trabajar a lo largo de todo el proceso de formación que plantean los cinco años de los programas de estudio ¿no? entonces creo que eso es importante que quede claro ¿no? siguiente por favor yo creo que hasta aquí ya tenemos una mirada un poco más clara de cómo es que los estándares están funcionando dentro del currículo y creo que incluso podemos tener un nivel de mayor detalle si es que planteo un ejemplo que nos ayude a mirar con mayor concreción cómo es que las competencias se articulan a los cursos o módulos en este caso he utilizado un curso que se reitera que aparece en todos los diseños curriculares que es el curso de planificación mediación y evaluación de los aprendizajes ¿no? hay un curso 1 un curso 2 y he elegido el curso 3 como ejemplo para poder explicar esta parte este curso 3 corresponde al ciclo 6 con lo cual nuevamente desde la mirada del diseño tuvimos que hacerlo corresponder con el con el nivel 2 de los estándares ¿no? yo creo que ha llegado el momento de explicar por qué es que soy tan insistente en esto ahora lo voy a hacer y las competencias que han sido asignadas en este curso que se trabajan en este curso son la competencia 2 la competencia 5 y la competencia 6 lo que vale decir la planificación ¿no? planifica la enseñanza que es la competencia 2 evalúa formativamente el aprendizaje que es la competencia 5 y participa en la gestión de la escuela que es la competencia 6 estas tres competencias y los estándares no solamente las competencias sino estos niveles de desarrollo de las competencias nos ayudan a poder trabajar los énfasis que necesitamos incluir y dan lugar orientan la construcción de las descripciones de los cursos ¿no? nosotros vamos a encontrar en todos los DCBN estas descripciones estas descripciones si bien son un primer énfasis son una forma de ayudar a los docentes a que vean desde dónde se han pensado las intencionalidades obviamente también permiten pues que el docente pueda tomar decisiones pueda dar sus propios énfasis pueda responder al contexto e incluir las necesidades de aprendizaje que tienen sus estudiantes ¿no? pero nos ayudan a construir y a orientar esta descripción y por un lado y por otro lado estas tres competencias tienen un correlato más específico en los desempeños que son aprendizajes justamente valga la redundancia de carácter más específico que están circunscritos a la naturaleza y propósito de este curso en particular ¿no? vale la pena hacer notar que estos desempeños estos tres desempeños que corresponden con las tres competencias son ejemplos de lo que esperamos que logren los estudiantes al término del curso y digo que son ejemplos porque la idea sería nosotros los invitamos desde la DFOIT y desde la formación docente a que puedan junto con sus colegas revisar estos desempeños ajustarlos a las necesidades que tengan teniendo en cuenta el contexto teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes o los énfasis que ustedes quieran plantear desde sus institutos y escuelas de educación superior pedagógica porque la idea es que el currículo se puede diversificar ¿no? eso creo que vale la pena que se tenga en cuenta no hay una receta mágica para construir desempeños pero sí creo que hay criterios que vale la pena mirar considerar uno de ellos tiene que ver con que claro los desempeños tienen que estar en relación con la competencia y no desnaturalizar esa gran intención que existe ¿no? por eso es importante el puente que establecen los estándares porque los estándares nos ayudan a poner en blanco y negro y a describir con mayor detalle por dónde tendría que ir a esa competencia y los desempeños se desprenden de los estándares ¿no? tienen una una relación muy muy estrecha con ellos por otro lado estos desempeños además tienen que orientarse a la complejidad obviamente van a recoger pues todos los saberes específicos que se trabajan en este curso ¿no? pero tendrían que no quedarse únicamente en lo específico porque si es que esto ocurre si es que nos centramos únicamente en lo específico lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a fragmentarnos vamos a perder esta idea de complejidad entonces es importante que siempre se piense en la movilización articulada de las capacidades y yo les decía hace un momento que nosotros desde el diseño teníamos esta restricción que ha sido la de hacer corresponder un curso con uno de los niveles por una cuestión de diseño pero lo cierto es que si es que yo me encargo como formador de este curso ya no estoy en el momento del diseño ya estoy en la cancha ya estoy en el momento en el que tengo que desarrollar estos aprendizajes y los estudiantes que van a formar parte del espacio formativo seguramente van a llegar con distintos niveles que es lo que típicamente ocurre también hay una diversidad de niveles de desarrollo de las competencias que vamos a encontrar esto ocurre en todas las aulas del Perú entonces aquí lo importante es que el docente pueda entender la lógica de la progresión si bien es cierto que al encontrarse en el sexto ciclo este curso fue pensado para poder articularse al nivel 2 yo como docente formador tengo que tener en cuenta el nivel anterior y el nivel siguiente porque voy a tener estudiantes que probablemente estén logrando más de lo que este curso en principio y desde el diseño plantea y voy a encontrar estudiantes que también están rezagados por otro lado tener la lógica de la progresión me ayuda a mí a entender cómo es que ese estudiante va a ir desarrollando sus competencias que tuvo que haber logrado antes qué es lo que yo voy a hacer con él qué es lo que yo voy a ayudarlo contribuir a que logre y qué es lo que él va a ir logrando posteriormente en los siguientes ciclos es como construir un edificio cuando yo construyo un edificio no solamente tengo en cuenta el piso 7 o el piso 8 debo tener en cuenta digamos el conjunto de pisos para poder levantar un edificio solo del mismo modo funciona esta lógica de la progresión aquí también vale la pena tener en cuenta que no solamente me ayuda a entender mejor a los estudiantes o por lo menos me da avisos para entender la secuencia típica de lo que deberían lograr sino que además me conecta con mis colegas porque entonces al tener esta lógica yo sabré qué es lo que se ha tenido que trabajar antes por lo menos en términos de desarrollo de competencias qué es lo que tendré que hacer yo como formador cuál sería mi rol en este curso y qué es lo que yo tendré que dejar qué es lo que yo tendré que trabajar digamos para que el estudiante siga aprendiendo y para que los docentes que van a trabajar en los ciclos siguientes puedan también desarrollar lo que esperamos entonces vale la pena tener en cuenta eso los estándares no solamente nos ayudan a entender el desarrollo de las competencias desde los estudiantes sino también que me ayudan a entenderme con mis colegas y a trabajar colegiadamente entonces creo que hasta aquí podemos hablar de cuál es el rol de los estándares dentro del currículo y creo que ahora lo que vale la pena es ver cuáles son las implicancias que tienen estos estándares en la práctica de los formadores entonces Melissa te voy a pedir por favor que me ayudes con la siguiente diapositiva cómo usar los estándares en verdad hay distintas formas yo solamente voy a digamos por un tema de tiempo pero también porque este tendría que ser un punto de partida para seguir profundizando esta mirada de estándares Roma no se ha construido en un día los estándares no los vamos a entender en un webinar necesitamos un proceso permanente no sostenido en el tiempo de formación pero si me gustaría esbozar algunas ideas clave sobre lo que significan los estándares y quiero retomar lo que dije al inicio que digamos los estándares son un referente compartido por todos los actores involucrados docentes o no para promover el cambio educativo en el sistema y esto tiene que ver con este cambio en la mirada del que nos hablaba Liria más un momento los estándares están vistos no desde la enseñanza sino desde el aprendizaje y por qué ocurre esto porque justamente el proceso educativo la idea que hemos tenido de él tradicionalmente ha cambiado de forma drástica si bien antes sabíamos o pensábamos o creíamos que lo importante era la enseñanza que hacía el docente porque el docente provocaba en una especie de relación causa-efecto los aprendizajes de los estudiantes que además eran aprendizajes sin columnes que no se transformaban que no cambiaban más o menos estables a lo largo del tiempo y que además la evaluación era el proceso que cerraba todo el ciclo y que solamente lo hacía al final y que tenía por finalidad justamente comprobar cuánto habían aprendido los estudiantes de aquello que yo había enseñado ahora sabemos por lo que nos dice la investigación por lo que nos dice las distintas teorías por lo que nos dice la evidencia que el aprendizaje es bastante más complejo que el aprendizaje además ocupa un lugar central en el proceso porque las personas estamos aprendiendo todo el tiempo porque además las personas tenemos distintas formas de aprender porque los conocimientos y la información va cambiando día a día y eventualmente caduca porque además la evaluación cambió también ¿no? ahora es un proceso más transversal que atraviesa el aprendizaje atraviesa la enseñanza y porque la enseñanza también se transformó entonces el rol del docente cambia ya no es el que el guardián digamos de los conocimientos el que debe el que debe demostrar que lo sabe todo este rol cambia ¿no? no es que deje de ser importante por supuesto que los docentes somos importantes pero somos importantes ahora como mediadores estratégicos lo que tenemos que hacer es construir escenarios para que los estudiantes las personas que van aprendiendo y en el caso de la formación inicial docente que van aprendiendo en su vida profesional puedan desarrollar los aprendizajes que estamos buscando yo creo que los estándares pueden comprenderse en esta reconfiguración del proceso educativo a partir de tres preguntas ¿no? tres preguntas que justo hemos venido discutiendo ya desde hace bastante tiempo con Iriama la primera de ellas es hacia dónde vamos la segunda tiene que ver con dónde estamos justo ahora justo en este momento y la tercera es cómo avanzar hacia dónde queremos ir entonces vamos a ir desarrollando ya para terminar esta presentación cada una de estas preguntas Melissa si me ayudas por favor con la diapositiva siguiente decíamos entonces que el uso de estándares lo que hace en principio es desarrollar la centralidad de los aprendizajes lo más importante son los aprendizajes pero no cualquier tipo de aprendizaje porque como he dicho hace un momento las personas estamos aprendiendo todo el tiempo entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre aquello que es importante que las personas vayan aprendiendo hay un montón de cosas que podríamos aprender incluso dentro de la formación docente lo que hacemos es priorizar aquellos aspectos más relevantes como decía también iríamos un momento menos es más tratamos de encontrar aquellas aquellas claves que van a ayudar a los estudiantes a aprender a lo largo de la formación inicial pero también a seguir aprendiendo cuando ya sean docentes que ejercen profesionalmente y para ello la pregunta hacia dónde vamos nos ayuda a considerar expectativas compartidas esto es crucial no son expectativas o no necesariamente son expectativas que yo desde mi desde mi aula de forma aislada defino tengo que tener en cuenta los estándares porque son una expectativa a nivel nacional obviamente no solamente los estándares tendría que tener en cuenta también te tendría que tener en cuenta las necesidades que tienen los estudiantes y que obviamente pueden ser de distintas naturalezas hay necesidades de aprendizaje pero también otras más como hemos dicho además los estándares son un puente entre las grandes finalidades que son las competencias y los desempeños que nos llaman a mirar los aprendizajes más específicos que se desarrollan en el curso en cada uno de los cursos entonces de ahí la importancia estratégica de los estándares porque justamente son un puente alguien que esté trabajando todo el asunto de la ecología de aprendizaje seguramente hablará de una interfaz que conecta lo más general con lo más específico y lo hace desde una mirada holística creo que eso vale la pena también que quede claro yo no solamente me debería centrar en la parte más holística porque probablemente cuando yo como formador diseñe y desarrolle el curso que tengo a mi cargo tendré pues que tener en cuenta las distintas especificidades la naturaleza y propósito de cada uno de estos cursos pero creo que es importante que quede claro que es es crucial movernos dentro de este paradigma de la complejidad los estándares permiten eso permiten siempre mirar el proceso de aprendizaje desde lo complejo pero no es lo único también tendría que tener en cuenta los desempeños en la medida en que los desempeños van a describir con mayor detalle de una forma tal vez más fina aquellas cosas que están vinculadas específicamente a cada uno de los cursos lo importante el arte digamos en todo esto es poder movernos desde lo holístico a lo específico sin quedarnos en un lado o en el otro y más bien tratando siempre de promover esta mirada compleja de en algún momento tendré que usar los desempeños porque me dan más detalle pero siempre tendré que tender hacia lo holístico y lo complejo que está descrito en los estándares para poder alcanzar las competencias que están descritas y que conforman el perfil de egreso eso creo que es crucial lo importante aquí también vale la pena que lo diga es que estas expectativas compartidas tienen que ser trabajadas siempre de forma consensuada yo con mis colegas del pedagógico de los institutos y de las escuelas lo que tendría que hacer es a partir de los estándares ir construyendo estos desempeños y hacerlo de forma colegiada para poder cubrir las distintas aristas de las competencias para poder abordar la complejidad para trabajar de forma sinérgica y lograr el nivel que estamos esperando entonces creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva Melissa por favor en esta diapositiva lo que hacemos es desarrollar la siguiente pregunta que es ¿dónde estamos justo ahora? ¿dónde estamos en este momento? y aquí el uso de los estándares está vinculado a la evaluación pero no es la evaluación tradicional que se centró siempre en los instrumentos no es esa mirada tan instrumentalizada vaya la redundancia que tiene que ver con cómo evalúo no tiene que ver con que detrás de esos instrumentos de evaluación o de recojo de información hay criterios y como hemos dicho hace un momento estos criterios son son parte de todo el proceso porque la evaluación se convirtió en un proceso transversal que atraviesa el aprendizaje y la enseñanza por lo tanto estos criterios de evaluación van a ser importantes para definir las evidencias de aprendizaje las formas en que yo voy a poder evidenciar que efectivamente el estudiante está logrando está desarrollando las competencias que se espera que desarrollen me va a ayudar también a construir o a determinar cuáles son las situaciones auténticas que son idóneas para el desarrollo de estos aprendizajes y de estas competencias me va a permitir saber además qué tareas o actividades de evaluación bueno la teoría habla de tareas y actividades yo he hablado de estrategias un poco para poder incluir ambas pero qué podemos hacer para evaluar me va a permitir además también poder interpretar las evidencias es decir poder contrastar aquello que esperábamos que era el estudiante y lo que efectivamente ha hecho y obviamente me va a permitir hacer una buena retroalimentación cuando hablamos de una buena retroalimentación lo que queremos decir es que yo utilizo estos criterios para poder ya no solamente determinar cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades de mejora de los estudiantes sino creo que es importante que quede claro que lo que yo hago en la retroalimentación es darle un andamiaje al estudiante para que él pueda encontrar las respuestas que está buscando eso lo voy a retomar en la siguiente diapositiva entonces los criterios de evaluación nos permiten todavía no lo pases podemos ver ahí está los criterios de evaluación permiten establecer con claridad cuál es el foco del aprendizaje hasta dónde requiere llegar el estudiante y en qué nivel está en el progreso de sus competencias y estos criterios además nos permiten determinar cuáles son las evidencias más relevantes para saber si es que el estudiante es realmente competente o no en el caso de este curso que he utilizado como ejemplo que es planificación mediación y evaluación de los aprendizajes tres hay tres competencias en principio los criterios están vinculados a estos atributos de los que nos hablaba Lidia que son las capacidades pero obviamente también a los estándares porque los estándares nos dicen hasta dónde tiene que llegar el estudiante y obviamente también los desempeños podrán ser un referente para construir estos criterios de evaluación porque me van a permitir tener mayor especificidad y mayor detalle de lo que los estudiantes tendrían que lograr en el curso entonces estos tres elementos estos tres referentes se combinan para poder construir los criterios y lo importante es siempre tener en cuenta esta tensión esta articulación entre lo holístico y lo específico ¿no? tendiendo hacia la idea del trabajo complejo ahora sí por favor ya la la última diapositiva para poder abordar además la última pregunta que es ¿cómo avanzar hacia donde queremos ir? si ustedes se dan cuenta las preguntas podrían tener algún tipo de vinculación con cada uno de los procesos aunque claramente no es una correspondencia unívoca es decir en el caso de hacia donde vamos podemos hablar de los aprendizajes en el caso de en donde estamos podríamos hablar de la evaluación pero ya sabemos que la evaluación es transversal y cómo avanzar hacia donde queremos tiene que ver en parte en gran parte tal vez con la enseñanza ¿no? y esta enseñanza tiene que orientarse a los stand perdón orientarse a la complejidad de la profesión docente no es una no es una enseñanza que busca trabajar de forma aislada las cosas sino más bien siempre recuerden ¿no? busca articular las distintas capacidades y una forma de poder hacerlo de poder tener esta mirada de la complejidad y de ayudar en cierto modo entre comillas a los estudiantes a seguir avanzando es hay muchas formas pero yo voy a hablar de dos en particular una es proponer situaciones auténticas y la otra tiene que ver con promover interacciones de calidad que tienen que estar articuladas de forma coherente unas con otras en el caso del ejemplo que hemos utilizado del caso de este curso obviamente la situación auténtica aquí no será pues la del estudiante que tiene que aprenderse los conceptos y yo le tendré que aplicar una evaluación en la cual él responde simplemente a partir de la memorización de estos conceptos por supuesto que no la situación auténtica lo que hará será acercar el proceso educativo a lo que tendrá que vivir a los problemas que tendrá que enfrentar el estudiante cuando ya sea un profesional entonces hay que buscar aquellos problemas aquellas actividades que realizan los profesionales si estamos hablando de la planificación de la mediación y de la evaluación una situación auténtica y un producto que podría desprenderse de una situación auténtica tendría que ver pues con planificar y evaluar aprendizajes entonces creo que eso tiene que quedar claro mientras más me acerque yo a los problemas típicos del ejercicio profesional más auténtico voy a ser y obviamente aquí los estándares lo que nos permiten es determinar el nivel de exigencia que debería tener esta situación auténtica esta situación auténtica tendrá pues distintas demandas cognitivas pero al estar vinculado al ciclo 6 y por lo tanto desde el diseño nuevamente en principio al nivel 2 hay que ver la forma en que esa situación auténtica empieza a movilizar los aprendizajes descritos en ese nivel y esto es importante porque durante mucho tiempo la demanda cognitiva el nivel de exigencia es el mismo a lo largo de la carrera es más en muchos casos además se repiten se reiteran los contenidos y ahí tenemos el problema de que no se le exige al estudiante por lo tanto el estudiante no va desarrollando niveles de creciente complejidad lo importante será aquí pensar en las distintas variables que forman parte de las situaciones para poder hacerlas cada vez más más exigentes ¿no? para que tengan una mayor demanda esa demanda tendrá que tener en cuenta el estándar ¿no? en la medida en que el estándar es el gran orientador pero también hay que considerar el potencial que tiene cada estudiante y aquí lo que nos dice la teoría del aprendizaje es bien claro ¿no? todas las personas tenemos niveles de desarrollo próximo a las que tenemos que tender en nuestro aprendizaje no nos no tenemos que quedarnos en el nivel real o en el nivel actual que tenemos porque evidentemente ahí nos están generando aprendizajes que es lo que pasa entonces que los estudiantes sienten pues que las actividades pueden ser muy sencillas ¿no? y no se sienten motivados ¿no? el 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 tener esta demanda cada vez más compleja más desafiante ayuda a motivar a los estudiantes para hacer esto también es importante obviamente promover estas interacciones de calidad ¿no? estas interacciones como por ejemplo la de la retroalimentación que permitirá que los estudiantes no solamente vayan encontrando las respuestas sino que lo hagan de forma autónoma el docente tendrá que proveer los andamiajes como la retroalimentación que permite que los estudiantes puedan encontrar las respuestas que están buscando dependiendo nuevamente del nivel que y del potencial que tenga cada estudiante ¿no? ahí hay que pensar también que si bien hay una secuencia típica también hay que saber utilizar esta secuencia para poder ir mirando cómo la personalizamos de acuerdo a las características de cada estudiante finalmente ya para ir concluyendo lo que quiero manifestarles es que si bien los estándares son una herramienta muy potente para desarrollar aprendizajes para promover cambios en el sistema para poder transformar las prácticas y la vida de las personas que estamos formando también es cierto que necesita de lo que decía Lidiana condiciones para poder para poder justamente lograr que estos estándares simplemente y puedan tener un impacto en el desarrollo de aprendizajes y otro aspecto importante que era un poco lo que mencioné hace un momento es que hay otros elementos dentro del currículo y dentro de la formación inicial docente que conviene relacionar nosotros los curriculistas solemos decir que los estándares son el corazón del currículo son una pieza clave central pero hay otras piezas y lo importante es ver cómo todas forman este gran rompecabeza de los diseños curriculares básicos nacionales y la formación inicial docente yo hablaré solamente de dos aquí de los enfoques transversales porque de nada sirve puede ser muy competente si es que por ejemplo yo soy un docente de ciudadanía y ciencias sociales si es que no trabajo de forma democrática con mis colegas y por otro lado creo que otra pieza importante es el perfil de competencias profesionales del formador entonces creo que ahí hay otros elementos que seguramente en otros espacios podremos conversar cómo se articulan eso es todo por mi parte muchas gracias nuevamente y espero que nos podamos ver pronto gracias corresponde ahora invitar a Gina Paz para que nos brinde sus comentarios sobre las exposiciones de nuestros invitados adelante la escuchamos bien en su exposición la profesora Liriama Velasco ha abordado con profundidad los marcos de referencia de los estándares y ha presentado con mucha claridad lo que son los estándares en el campo educativo señalando las razones y consideraciones que se tuvieron para incluir los estándares en el currículo en el caso de la formación inicial docente los estándares son la descripción del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad haciendo evidente que el enfoque adoptado en la elaboración de los estándares de la FIT es la progresión de las competencias del perfil de egreso enfoque que implica que se tenga otra concepción del aprendizaje atendiendo cómo progresa este y que se debe considerar que se está atendiendo a una población que es muy diversa también implica que se fomente la evaluación formativa orientada al logro de las expectativas de aprendizaje para ello el docente debe tomar decisiones y retroalimentar de forma eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes también ha señalado el aporte que se tiene de contar con estándares en el currículo y los desafíos que plantea su implementación por otro lado el profesor Alan Silva nos ha explicado el rol de los estándares en los diseños curriculares básicos nacionales señalando que se plantea como el centro del currículo de la formación inicial docente pues permite conocer cuáles son las expectativas esperadas de los estudiantes para determinar qué tan cerca o lejos se encuentran en su formación así también ha resaltado las implicancias de los estándares para el trabajo pedagógico de los formadores de docentes resaltando que se tiene que ver desde el aprendizaje y no desde la enseñanza que en este trabajo es recomendable tener presente tres preguntas ¿hacia dónde vamos? la respuesta a esta pregunta está en las expectativas de aprendizaje ¿dónde estamos ahora? pues los criterios de evaluación me permiten a mí interpretar las evidencias para identificar dónde se encuentra mi estudiante finalmente la tercera pregunta ¿cómo avanzar hacia donde queremos? nos ha planteado que podemos realizarlo proponiendo situaciones auténticas que debe estar vinculada con el nivel de exigencia que deseamos así también promoviendo interacciones de calidad que puede ser a través de una retroalimentación efectiva se ha presentado como los estándares de la formación inicial docente se articulan a la formación docente en servicio que en la formación inicial docente se deben desarrollar dos niveles y que este trabajo se sigue desarrollando en la formación en servicio donde tenemos la descripción de tres niveles de progresión de la competencia entonces vemos esa articulación que se da entre la formación inicial docente y la formación en servicio estoy convencida que esta presentación ha permitido despejar algunas interrogantes de los docentes formadores y gestores de los institutos y escuelas sobre este nuevo elemento que está presente en los diseños curriculares básicos nacionales muchas gracias de esta manera hemos llegado a la parte final de este evento no sin antes queremos agradecer a todas las regiones que nos han acompañado en esta tarde agradecemos una vez más a nuestros expositores que han tenido la deferencia de acompañarnos haciendo un espacio en su agenda y damos las gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy en especial a los maestros a las maestras a los estudiantes y jefes y directivos de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica así como a los especialistas y público en general por estar con nosotros Ministerio de Educación Conpunche Perú Gobierno del Perú